Hola, ¿qué tal? Para los que no saben, yo soy Vinter Dog, bienvenido sean a un nuevo video. Bye. Posiblemente de repente estén como que... ¡Ay no! ¡Otro video making! ¡Otro video, mira! ¡Otra canción! ¡Otro reno! ¡Ya no hace video de chiste! ¡Ya no hace video como antes! ¡Otro making! O sea, el canal no le hagan la música. Ahora el canal es para música. Bien bueno. Y posiblemente tengan razón. No, mentira. Este canal no es para música únicamente. Lo que pasa es que estos días tratan de hacer música como para subir un poquito y luego lo enfocar en los videos normales. No sé si me has explicado. Muy bien, el punto tal cual. Como dice en el título, imagínense. I-MA-GINENSE. Seguen dos Remi que no juega de Rappi Furioso 8. Película que no ha salido. Sale el 14 de este mes. Se va a abrir. Y ya bueno, vamos a hacer el Remi antes que le hagan Remi. Por aquí tengo un poco de papelito en todos los géneros que voy a hacerlo. Aquí tengo DUSTEP, TRAN, GRITCHOP, FUTURBEY. Eh, o sea, es como 9 de género. No sé si me acordé. Vamos a soltear. Muy bien, el que salió fue este. Ah, no. ¿Ese era? Focas, puel, papel, piezas. Muy bien, vamos a montar la ropa. Eso es una. Aquí está perdiendo el tiempo. Vamos, vamos, vamos. ¡Ey, ya! Aquí no se pegaban esa... ¿Cómo se llama? De transportación. Ok, mira la ANG. Rappi Furioso no ha salido. Eso quiere decir que no tiene string, o sea, que no tiene canción oficial. O posiblemente sí la que sale en el trailer. Por eso yo voy a utilizar la canción que sale en la mayoría de los trailers para hacer el remix y así sacar el remix como tal. Me da bien a cagar. Muy bien, la canción como tal es esta. A partir de esa canción yo voy a comenzar a hacer una fuerte retoque para así sacar el remix. Ok, aparte de eso yo me descargué también todos los trailers en español y en inglés de la película para sacar partes de las voces donde ellos hablan y hacer darle más sentido a la canción. Recorté unas partes de los trailers de la película para poderlas utilizar. Obviamente en Rappi Furioso siempre hay disparos y tengo unos disparos por acá que no sé para qué no puedo utilizar, pero vamos a atacar. Rappi Furioso siempre hay disparos, siempre hay explosiones porque de carreras callejeras a que nos persiguieran en Dubái saltando edificios, de carreras callejeras a que saltaran un puente en Miami, no sé, de carreras callejeras que tuvieran en Brasil en mano. ¿Qué? Yo te dije que el Rappi Furioso no es si la sacan nada de sombra. Utilizaré este kick, o sea, este golpe, y este snare, o sea, esta caja. Para hacer este ritmo. Y con este hi-hat, me hice esta especie de combinación de hi-hat. Y ambos sonan de esta forma. Con este ritmo. Me creé esta melodía para colocarla de fondo en la canción original y de esa manera hacer que un toque diferente la base como tal. Pasó, no. Ay, no, yo no sé para qué estoy viendo este video de puro hacia la cancioncita y no me va a gustar final ese agurito porque, ay, no sé para qué me metí en este video. Yo te mandé a que vieras el video. Muy bien, con esto ahora vamos a crear el draw y me creo un chillido. Con esto es este. Ahora me voy a crear unos bajos para crear la parte del draw como tal. Combinándolo con el chillido y los bajos que acabo de crear son así. Muy bien, después de unos minutos me montaré a hacer la canción Subviolento, Rápido, Fin, Fum, Fafra, Catafri y le muestro el Remy en un momento. Calla. Mira, esa es la lirica. Esa es la lirica, dale. Te vas a suscribir y vas a dar like al video si el Remy te gusta. Fue. ¿Sabes qué son de tu vida? No me te cae una coba. ¿Oíste? Contigo. Perfecto. Sigue bien. Estás tumbando el rancho. Siempre me cae interrumpiendo. Bueno, en fin, espero que les guste el Remy, que les manita arriba. Si les gustó, si no les gustó, no hagan nada. Suscríbanse. A no ser igual, al final del video, dale de una. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete!